Ok, entonces ahora lo que me gustaría hacer en tiempo real es tratar de empezar a despolarizar este auto. Vamos a colocar el contacto, vamos a bajar el vidrio, vamos a buscar un scrapper. Fíjense que acá ya difiere, difiere un poco el color. Yo lo que intento hacer es tratar de sacar la lámina por completo, que no se me corte así. Si se corta, tratamos de ir despolarizando. Muchos utilizan calor, en este caso yo prácticamente no utilizo calor porque no es necesario. Hay algunos que están en vapor. Bueno, fijemos que este tiene una lámina de seguridad puesta y tiene el color abajo. Perfecto. Ahora le quedó, quedó el color. Vamos a ver si podemos sacar el color. A mí no me gusta que se rompa. Siempre trato de levantarlo. Si está muy quebradizo, va a necesitar calor un poco para que se ablande el poliéster. En este caso voy a tratar de seguir y dar la vuelta despacito. Se rompe. Vamos a utilizar un poco de calor en este caso. ¿Para qué va a ser el calor? Para ablandar un poco el pegamento. Estamos con las pistolas de calor. Y vamos a calentar un poco el vidrio. Voy a intentar sacarla de acá y seguir dando la vuelta. Voy a intentar caminar. ¡Algo! ¡Qué todavía es! ¡Qué verdad es! ¡Qué próxima! ¡Quéраз! ¡Qué pausa! ¡Quéaniel! ¡Qué así! ¡Qué así! yo personalmente no le aplico calor por dentro puede haber excepciones pero por el riesgo que podemos quemar las zonas más duras las zonas digamos los elementos más duros que hay están siempre del lado de afuera y los elementos más sensibles están del lado de adentro entonces el dato de evitar en este caso está un poquito más amigable sacar la lámina bajando y así sucesivamente este es un caso especial porque porque está súper deteriorada súper deteriorada tiene muchos años no es de muy buena calidad por lo tanto es muy fina y al ser tan fina está costando sacar la lámina vamos a darle un poco más de calor y así luego vamos a ver un caso más fácil con aquel vehículo que tiene las láminas mucho más nuevas vamos mejor vamos a seguir sacándola acá a ver si podemos vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir no ha dejado mucho pegamento valga la redundancia podemos utilizar unas herramientas son scrappers yo personalmente utilizo la herramienta sin el porta scrapper pero se los voy a mostrar lo mismo para que sepan que lo que es el porta scrapper le deja una rigidez y le impide el acceso al porta scrapper que sería esta herramienta que tenemos aquí esta herramienta contiene el scrapper que yo estoy teniendo en la mano personalmente yo no lo utilizo acá vamos a identificar que quedó un poquito de pegamento pero es muy poco como lo vamos a sacar lo vamos a sacar con el scrapper lo vamos a mojar bien y vamos a utilizar el scrapper este trabajo tiene que ser sumamente detallista ok tenemos que sacar poco a poco y que no se pegote nada este es un caso extremo un caso de un despolarizado complejo ahí en ocasiones es mucho más fácil realizar este trabajo si tenemos algún problema de que nos quedó un pedazo de lámina como en este caso abajo utilizando el cúter podemos sacar el resto de lo que queda ok particularmente siempre tener un paño en este caso yo lo dejé aquí tener un paño para ir secando el panel se pueden utilizar cosas para que no se moje en el panel yo personalmente no he podido solucionar este problema de no mojar acá hice varios varias herramientas pero todas el agua es demasiado es demasiado el fluido es demasiado tiene demasiada fluidez valga la redundancia y se mete por doquier lo vamos a hacer recuerden que este no es la limpieza definitiva esta es una previa limpieza como para decir ya quedó despolarizado esta puerta pero vamos a ver un caso mucho más fácil que sería una lámina que no sea tan antigua que no esté tan quemada imagínense imagínense que si su luneta ya está agrobada este material debe haber tenido unos bastantes años acá vamos a poner el contacto recuerden siempre el contacto del vehículo no tenerlo mucho tiempo con el contacto también es esencia en este caso vamos a bajar el vidrio y esta lámina tiene que salir más completa hay que identificar dos cosas esta lámina es de mayor calidad que aquella y bueno tiene menos tiempo eso nos favorece a nosotros para poder despolarizar con mayor rapidez fíjense que también ha quedado pegamento pero bueno el pegamento también lo vamos a sacar con el mismo procedimiento vamos a mojar y vamos a pasar el escrape